Pues yo voy a ver también vosotros Antes de entrar, yo diría Veis si tenéis alguna entruga o alguna cosa que decir, solo que llevo a entender Y dir, yo voy a centrarme en donde lleve la visión que se tiene de la lengua asturiana por el Asturis Fue haciendo un repaso de lo que llega a su historia Desde que podemos hablar de Lleguia asturiana hasta los dos días Si te gusta que... No, claro ¿No? Pues entonces suelto la parajada y lo voy a hacer Yo también por lo que llega a la remarcación de la península ibérica porque pienso que... que esa romanización eh... tiene... Delle se puede tanto una parte asturiana como una parte vasca los asturianos los asturianos pero una parte suelen eh... cabrearse eh... con... con Seixi o la... invención de edificios romanos que ahora mismo da eso además está pasando ¿no? la invención de que existen una serie de edificios eh... eh... romanos que sí que existen pero que no... no son edificios eh... digamos enfocados hasta la ciudadanía o hasta el pueblo que estuviera ahí sino que llegue enfocado a una serie de puestos estratégicos para controlar la zona aquí se inventa una historia tanto por un lado eh... en un... pensar que existe una romanización y por otro lado eh... el pecho de sacerar esa romanización por... por ejemplo en el caso vasco y a las contras eh... remielen de una romanización que existe de una manera menos... eh... ni a lo mejor que aquí sobre todo con la lengua pero sí que existe una romanización de otro canto eh... el... un paio un paio con el pueblo vasco eh... porque ya está más eh... para estar en la vida de estar pegándose con gente del norte de la península que a más van copas ¿sabes? eh... y hay gente bastante extraña respecto a eso a los otros pueblos de la península y hay un paio con el objetivo de coyer y meter al... lo que hoy llamaríamos un país vasco en dientro de... del imperio romano con la... con la... el... el... con el punto vas en... en... que los vascos adquieren la suelina y la su... la su cultura pero... sí que oyen y dan dentro de los siguientes del imperio romano por eso el vasco sigue siendo vasco y no existe una... una declinación del pueblo vasco etc. eh... ¿por qué digo esto? porque el asturiano eh... en segunda opinión lle... los únicos que tienen romanizados digamos de la lingua la lingua asturiana lle... la lingua romante con algunos rasgos los romanos y... pues como... muchas lingües pero sí que parecía que ya era interesante hacer ese matiz del... del... del vasco porque... normalmente estamos ahí... el vasco el vasco el vasco la lingua vasca y... a ver... a ver... así... si mirar o no eh... después de ello mmm... otro matiz que quiero decir porque respecto a lo que veía la evolución del... de la lingua asturiana también me he reflexado lo que lle... la... visigot... visigot... bueno... eh... el pecho de... de que entraren aquí los visigotos bueno... hay una... historia ahora que para mí lle... un... referente en muchos aspectos que lle... recorrido de la llave que... yo... aquí no te orgullo... eh... ella fala de la extensión del reino visigodo de Hispania como de aquí incompleto haciendo referencia a la non-derrota de los astures contra los bastones sin asignar el territorio de su reino peninsular que englobaría toda la península ibírica que la provincia no le sea la misma es decir los visigodos entran aquí por un pautum por un emperador romano eh... de Yonorio entran aquí para solventar una serie de problemas que tenía el propio emperador romano y... eh... quédense sin poder derrotar uno de los aspectos que quería Yonorio que era la derrota de los astures no lo ha hablado que quiere decir con esto que los... eh... la lingua asturiana va a tener un desenrollo eh... propio y particular al igual que el vasco sigue con... con la su misma lingua y nunca ha influenciado eh... digamos que sobremanera por la romanización o sea el territorio vemos aquí una Merita Augusta ninguna Hispalins ningún Complutum ni nada de esto eh... vemos que los termes romanes por ejemplo de decisión son termes que dan más irraes a lo que son eh... las posibles lesiones que tuvieran aquí y la Villa del Arne es prácticamente lo mismo entón son eh... indicaciones que son propies del ejército y no de lo que es la romanización vista desde el punto de vista de... de la... de buscar una romanización de la policía despegó de la policía